Este día 14 de abril recordamos el nacimiento y vida de Mary Marquette. Nació el 14 de abril de 1895. Falleció el 29 de agosto de 1979. Mary Marquette fue una actriz teatral y cinematográfica de nacionalidad francesa. Nacida en San Petersburgo, en aquel momento parte del imperio ruso, su verdadero nombre era Micheline Marguerite Delphine Marquette, procedente de una familia de artistas. Sus padres eran actores, una tía suya estrella de baile en la ópera Garnier de París y otra tía miembro de la Comédie Francaise. Mary Marquette ingresó en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático en 1913, estudiando bajo la dirección de Paul Monnet. No superó los exámenes finales, pero entró inmediatamente en la compañía teatral de Sarah Bernard, que era gran amiga de la familia. Con ella actuó en la catedral, obra de Eugene Morant. Ella debutó en el cine en 1914 con el film Mudo, que quedó inacabado. Su primer papel de importancia para la pantalla llegó con Zafo, película producida por León C. Perrette en 1932. En 1923 ingresó en la Comédie Francaise, compañía a la que perteneció por más de 20 años antes de dedicarse a actuar en el teatro de Boulevard. En los años de 1950 se centró en los recitales de poesía, que alternaba con el teatro de Boulevard. En 1976 recibió el Prix du Brigadier por sus recitales poéticos. Entre sus mayores éxitos en las más de 40 películas rodadas por ella, figuran sus actuaciones en la Andrew de 1962, película de Claude Chabrol, La gran juerga de 1966 de Gerard Auri y Casanova de 1976 de Federico Fellini. Tuvo también actuaciones importantes en La vie de Chateau de 1966 con Philippe Neuret. Además de su carrera como actriz, durante muchos años tuvo un stand dedicado a la venta de actividades en la Village Suisse, un importante mercado de París en el cual ella demostraba su habilidad como vendedora, mezclando los recuerdos teatrales con los intereses comerciales. Mary Market falleció a causa de un ataque cardíaco en 1979 en París, Francia. Tenía 84 años de edad. Fue enterrada en el cementerio de Montmartre. Esto fue parte de la vida e historia de Mary Market en el aniversario de su nacimiento. Este día 14 de abril.